No, mire cuántas mujeres desgraciadas ya el marido que tienen en la casa, ya no les funciona el viril, ya no se les paga el viril. Y ellas como pasan viendo novelas, hartándose pollos rey, pollos norteños, y las pechas y las coca-cola en la jeta, tan como esa plancha de planchar que no hay que tocar en las marcas. Ahí están estas desgraciadas ahorita, dando las patitas como la llora, pagándole mal al esposo, porque el esposo no la compra porque ya está viejo. Y ellas como solo pasan viendo novelas, no hay que tocarlas porque está como esas yeguas, que se orina a chorros, la basura. Ha visto las yeguas cuando están alunadas, y les vuelve a hacer el garañón, y les pone la nariz, en el trasero, y queda el caballo. Y aquí va la yegua, volteándole las nalgas, pataleando, y después el chorro que le baja. Son chorros de orines, aquí están estas basuras noveleras, maldecidas, desgraciadas. Que no les puede tirar un dedo a un hombro porque están enfermitas del calcón. Música Gracias.